Y aquí está, le hemos estado haciendo esta pregunta a través del día. ¿Deberíamos de hacernos amigas de la ex de nuestra pareja? ¿En qué nos beneficia? Deberíamos de empezar a preguntarnos, ¿por qué realmente me quiero ser su amiga? Bueno, pues, Maripadine está con nosotros, nuestra experta. Y empecemos por, ¿en qué nos beneficia? ¿En qué nos beneficia y en qué nos afecta? Bueno, yo creo que cada relación es diferente, cada persona es diferente, el contexto es diferente, eso para empezar. Pero en general, si te llevas bien con la pareja de tu ex, vas a tener una mejor relación, vas a tener más cordialidad, sobre todo si tienes hijos. Pero, ojo, cuando la gente es tóxica o ha habido una relación muy intensa o la ex todavía está enamorada, esas cosas, ahí sí que yo pongo una raja y digo, por aquí no paso. A ver, chicos. Como diría el gran video viral que ronda por las redes sociales, ¿Azón de qué? ¿Azón de qué? A ver, yo entiendo que uno tenga, pues, cordialidad, que se salude, hola, ¿cómo? Pero ya tiene una relación, o sea, de amistad. No, 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 a menos de que tengan hijos, como dijiste, pero si no, nada que quedamos como amigos. Amigos mis pies y no se hablan. Nada, o sea, uno para su lado y el otro para el otro. A ver, pero ¿quién creen que le cuesta? Porque los estoy viendo a ustedes de no, 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 no. O sea, me pongo a pensar, no voy a decir de manera machista, pero como hombre decir, ay, me voy a hacer amigo del que se estaba acostando con mi vieja, pues no va a querer. No lo veas así. O sea, con el tema de hijos me parece obviamente súper saludable y tiene que pasar. Necesario. Porque durante toda la vida va a haber una relación. Sí. Pero si es el ex de la novia de uno, ¿cómo para qué? No, y peor que tu novia se haga amiga de tu exnovia. ¿Para qué quieres eso? Es una bomba en tu casa. O sea, eso es echarte gasolina en un perillo. A eso es a lo que yo iba, porque la reacción de ustedes enseguida es no, 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 no. Pero yo sí he escuchado de muchas mujeres que dicen, pues yo no tendría miedo ni problema de ser amiga de la ex. No, lo que quieren es información, Penelope. Claro, claro, claro. Entonces estamos, pero al final de cuentas sí. Ustedes tienen que sanar, están dañados. Hay intereses de por medio de ustedes. No, pero a lo que voy es entonces sí hay una diferencia. O sea, para ustedes es un no y para nosotros hay un, como yo decía, el por qué te quieres hacer amiga. O sea, tú has sido amiga alguna vez. Pero no es amiga, que se dé, que se dé, que se dé. ¿Pero que se dé qué, chiqui? Yo estoy segura de mi marido, que no tengo, que ando buscando, por cierto, ¿eh? Es un dicho. Estoy segura de mi marido, me siento conforme, ¿cuál es el miedo? Sí. No, y más, lo que acabas de decir, yo, por ejemplo, me llevo de maravilla con la ex esposa de mi marido. Claro, yo creo que lo de los hijos es lo que define muchas cosas. Así que los que me están escuchando, aquí son dos cosas que tienen que tener en consideración. Si hay hijos, entonces debes buscar una manera de que haya por lo menos cordialidad. No tienes que ser su mejor amiga ni su mejor amigo. Porque te vas a ver en fiestas, en eventos, en los bautizos, en los matrimonios. ¿Era te puede ayudar con los niños? ¿Te ayuda ella? Claro, entonces ahí sí que yo diría que sí. Ahora, donde yo considero que tenemos que tener mucho cuidado, porque ya ven los hombres lo que piensan. Los hombres son más territoriales y eso me parece muy normal. A mí me preocuparía mucho que mi ex estuviera súper amiguito. Saliendo a bailar con mi ex marido. Pero, por ejemplo, en mi caso, mi mamá al final se divorció y se hizo muy amiga de la esposa actual de mi papá. ¿Por qué? Pues para que uno... Y viajamos juntos, sabemos, nos vamos a México todos juntos. Tenemos una buena relación. Y mi mamá ha sido muy apoyado, ha apoyado mucho a esta mujer a cómo tener una relación buena con mi papá. Porque a mi mamá al final lo que le interesaba era que esa relación fuera positiva, duradera, porque le parecía que esta mujer era la mejor pareja para mi papá. Entonces yo creo que desde ese punto, sí. Pero es que son dos contextos distintos. Por supuesto que cuando hay hijos hay que tener una buena relación. Nosotros nos referíamos a cuando es un noviazgo. Por supuesto que cuando hay hijos, qué bueno llevarse con ese papá. Pero ¿saben quién nos faltó ahí? El mendigo Rafa, el chef, que todo ha vivido. Pero él sí ha vivido esa parte. Por supuesto, él se lleva muy bien con todas sus ex y mi pregunta sería, ¿él tendría que decirle también a sus nuevas noviazgo, yo quiero que te lleves bien con mi ex? No, pero la pregunta no es si el chef se lleva con todas, él se lleva con todas. El chiste es si ellas se llevan entre sí. Exacto, ese es un punto. Y al final hablemos de cosas como un poco más fuertes. Si te fue infiel, si el ex de tu pareja fue infiel y es una mujer, aquí si tú como mujer estarías ok o no siendo amiga de esta mujer que fue infiel. Con la que te pintaron los cuernotes. Entonces yo aquí le digo a todas que si una mujer le fue infiel a un hombre, los hombres con eso no pueden bregar. Así que tú tranquila. Ay, no, ustedes sí. No, mi amor, háblate con el que me fue infiel, que fue infiel o conmigo. Si se empiezan a hacer amigas, yo me mudo a otro país. Ay, adiós, se acabó la amistad. No más. Hay un punto muy válido, el que acabas de decir, pero en la vida no hay nada imposible. Tenemos una persona que trabaja aquí en esta cadena, que es Jimena Gallego, está casada y es amiga de la ex de su marido. Y comparten, o sea, Navidad, tienen niños por el medio, comparten Navidad, o sea. Eso es político, eso es político. Pero lo que acabas de decir, Chiqui, es aunque no haya niños de por medio, o sea, cuando no hubo un gran problema, no veo por qué tenemos que verlo como lo terrible. Yo, igual, mi caso es igual el de la mamá que ya tiene hijos. Yo quiero que sepan que la ex de mi marido a mí me llamó para que yo entregara a sus hijas en la iglesia juntas, ella y yo juntas. Y sus palabras textuales fueron, yo siempre he querido a alguien que quiera a mis hijas como tú las quieres. Así que yo quiero que tú y yo las entreguemos. Yo tengo una amiga que se casa, se divorcia, se casa otra vez el ex y el presente, se hacen súper amigos. Se vuelve a divorciar, los dos se fueron a vivir juntos y a la mujer ya no la volvieron a ver. Así de amigos se hicieron. ¡Ay, bueno, vela, este es otro tema! Ahí hay otra cosa. Pasó, pasó, ahí hay algo guardadito. Yo también se me hizo raro, pero pasó. ¿Era el chef? No. ¿No? Porque todo le ha pasado y no sé cómo no lo tuvimos aquí. Porque él lo ha dicho, sus ex son realmente, no nada más sus amigas, sino también como sus representantes. O sea, cuando tiene nuevas novias, se tienen que llevar bien con ellas a fuerza, porque las van a ver. Bueno, nosotros le hicimos a usted una pregunta. ¿Qué importa lo que nosotros estuvimos hablando? Lo que quiero saber es, ¿usted piensa que es posible ser amiga de la ex de tu pareja? Y usted dijo rotundamente no. ¡No! ¡No! ¡Ay, sanen! ¡Aquí van a sanar! ¡Yo sanen! ¡Yo sanen! ¡Yo sanen! Yo quiero ver que te hagas amiga con el que te pintaron el cuerno. Yo quiero ver. Yo diría que, para todos los que nos están escuchando, hay solamente una ocasión donde tienes que tener mucho cuidado. Y es cuando tu pareja varón es muy amiguito de su ex. Porque cuando son muy amiguitos, ahí tiende a haber una dinámica que si hay alguna pelea en algún momento o no va bien contigo, es bien fácil correr a los brazos de alguien. Nos cayó el chabuista. ¡Lo dijimos, Charly! ¡No nos escucha! ¡Qué problemáticos que esto que los otros los escuchan! A ver, ahí está. Después de lo que dijiste, como dice mi abuela. ¡Concéntrense, chicas! ¡Hazte amiga de la ex de tu pareja para que no te vean la cara de coneja! ¡Eso! ¡Ahí está!